Cuando llevamos tiempo en un trabajo es posible que empiecen a surgir piques entre compañeros o incluso conflictos entre integrantes de distintos equipos o departamentos Esta es una actitud que no es nada deseable y de hecho genera cierta toxicidad dentro del entorno de trabajo por lo que hemos de saber cómo abordar estos problemas y lidiar con ellos para evitar que se produzcan Es por ello que en este vídeo te voy a dar 5 consejos sobre cómo enfrentarte a estos conflictos y subsanarlos para que no tengas ningún problema en el trabajo y consigas que tu equipo fluya perfectamente La primera clave a la hora de resolver conflictos es entender que el que haya posturas enfrentadas no tiene por qué convertirse en una guerra Siempre que haya dos equipos, cada uno va a pensar distinto va a tener sus ideas y van a chocar en ciertos puntos Y es más, curiosamente, ambos van a pensar que tienen en su posesión la verdad absoluta, cuando no es cierto seguramente ninguno de los dos la tenga posiblemente ambos estén equivocados en ciertos aspectos y en otros no Es por ello que si somos parte implicada hemos de tratar todo con humildad y con una mentalidad muy abierta Hemos de pensar que las ideas de los otros también pueden ser valiosas y ahí nos hemos de tragar un poquito nuestro orgullo porque puede que el otro tenga mejores ideas que yo Pero bueno, aquí no pasa nada Pero bien, hay gente que esto no lo consigue hacer Es por ello, si ves que no avanza el equipo en el que estás trabajando porque está enfrentándose a otro No pasa nada, utiliza un mediador Pones, vas a hacer como una especie de debate en el que cada uno de los equipos va a presentar sus ideas por turnos, sin que los demás le interrumpan Y va a haber luego un tercer equipo o una tercera persona imparcial que va a dar su opinión al respecto Si haces esto, vas a conseguir un resultado mucho más enriquecedor que las dos ideas por separado Vas a conseguir una tercera idea seguramente mucho más útil y potente La siguiente clave es que te acostumbres a escuchar con mucha empatía tanto a tus compañeros como empleados, como clientes Por un motivo muy sencillo cuanto más te acostumbras a escuchar La gente más te cuenta Y también la gente se interesa más por lo que le cuentas tú Es como si fuese, como digo yo como el karma, es algo recíproco Cuanto más das más está dispuesto la gente a ofrecerte a ti Es por ello que acostúmbrate a escuchar los problemas de la gente Y no ser excesivamente crítico Piensa que todos somos humanos Todo el mundo tiene un mal día Puede decir alguna burrada Puede encontrarse mal O puede ser poco productivo porque no se encuentre bien o porque tenga mil cosas en la cabeza Ten empatía De esta forma la gente te va a ir contando más cosas Y te va a ser más fácil detectar los problemas que hay en tu departamento o en tu equipo de trabajo Con los clientes te va a pasar lo mismo Vas a detectar carencias de tus productos o tus servicios muy rápidamente Y toda esta información, este feedback te va a ayudar a que des un servicio mucho mayor o a que tu departamento funcione de una forma mucho más óptima El tercer consejo es que decidas claramente cuál es tu objetivo en esa discusión y si realmente merece la pena Porque hay veces que nos metemos en discusiones que realmente ni nos van ni nos vienen Están discutiendo dos personas sobre un tema que ni nos atañe ni es de nuestro departamento y metemos baza por meterla Y acabamos, como se suele decir con la cabeza caliente y los pies fríos Porque, como digo ni nos va ni nos viene el asunto En estos casos tómate un tiempo para pensar fríamente si realmente cuál es tu postura y qué es lo que quieres conseguir ¿Quieres conseguir un mayor sueldo? ¿Quieres conseguir que haya cambios en tu departamento? ¿Quieres hacerte notar y que tus ideas se respeten más? Bien, apúntalo en una nota o apunta en tu móvil qué es lo que quieres conseguir y cómo lo quieres lograr Si pasado uno o dos días ya en frío tienes claro que eso es lo que quieres decir sencillamente exponlo y si ves que no te compensa no te metas Es mejor evitar los problemas Mi cuarto consejo es que tengas siempre muy claro que en esta vida hay que ceder y que muchas veces que compensa más el tener paz que tener razón sobre todo en temas que no sean muy importantes y que no lleven a la quiebra a tu empresa Si son nimiedades cosas triviales pues sencillamente eso pesa si te compensa el darle la razón al otro o no No pasa nada esto no es una guerra porque la otra persona gane la discusión realmente no ha ganado nada simplemente le estás dando la razón para que se vaya tranquilo y ganar un poquito de paz A veces evitar la confrontación es mejor que arreglar un problema que es inexistente Mi quinto consejo es que seas profesional e inteligente y dejes de un lado los ataques personales No ganas nada insultando a alguien o criticándole por cosas que son irrelevantes para el puesto de trabajo para la discusión que nos atañe en este momento En estos casos tú tienes simplemente que buscar datos resultados o cifras de venta cantidad de críticas o quejas de atención al cliente cualquier tipo de informes que haya de retrasos a la hora de fichar cualquier empleado en la oficina Estos serán los datos que vas a presentar con inteligencia sobre todo si lo haces ante tu jefe o ante otras personas Presenta esta información pero no caigas en burdo insulto porque lo único que haces es dejarte en razón a ti mismo Y a modo de bonus como sexto y último consejo decir que lo olvides todo al final que vivas el presente como dicen los budistas Al final las discusiones de trabajo son eso decisiones que se toman en la empresa para el funcionamiento de la misma No es nada personal ni nos da ni nos quita nada Así que en el momento que pase uno de estos enfrentamientos una de estas pequeñas crisis Intenta olvidarla céntrate en tu vida en tu familia en tus amigos incluso los compañeros del trabajo pero ya en plan amistoso y olvídate en el trabajo las cosas del trabajo pues se quedan ahí igual que en Las Vegas lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas en el trabajo exactamente igual Así que sé inteligente y cuando ocurra algo de esto olvídalo Y bien chicos esto ha sido todo por este vídeo espero que estos consejos estas recomendaciones os ayuden a gestionar mejor todas esas pequeñas crisis esos conflictos laborales espero que os ayuden mucho y bien por mi parte nada más simplemente deseaos un fantástico día daros un abrazo enorme y recordaos que nos vemos muy pronto aquí con un nuevo vídeo ¡Chao! Últimamente me habéis pedido con bastante insistencia tengo que decir pues que hiciese algún vídeo sobre aquellos hábitos que tiene la gente que es exitosa cuáles son sus hábitos qué es lo que hacen y tirando un poquito del hilo me he encontrado con el tema de la inteligencia emocional que ya conocía que llevo todo el mundo